El remake en acción real de Aladdin cada vez está más cerca. Tras revelar el fichaje de Guy Ritchie para dirigir la cinta, ahora Disney anuncia que quiere a Will Smith para dar voz al genio, un personaje que en el Aladdin original de 1992 tuvo la voz de Robin Williams. Según informa The Hollywood Reporter, el estudio estaría en fase de negociaciones con Smith, con quien ya contactó para aparecer en Dumbo, otro de los reboot que ha puesto en marcha Disney y que estará capitaneado por el mítico Tim Burton. El actor que dio vida al príncipe de Bel Air finalmente tuvo que retirarse del proyecto por incompatibilidad de agenda. La versión en acción real de Aladdin comenzará su rodaje este verano y todavía no tiene protagonistas. Guy Ritchie está trabajando en la búsqueda de los actores que darán vida a los dos personajes principales, Aladdin y Jasmine, y que según confirmó Disney, serán procedentes de Oriente Medio para evitar que la producción sea víctima del blanqueamiento que es tan habitual en Hollywood. ¡Jasmine, resiste! ¡Que empiece la magia!